Amigos, estamos en la recta final del festival. Hoy es un día muy caliente y no sólo por la temperatura que tenemos en Donostia, sino porque viene la bestia, viene el superactor, el guapísimo, el altísimo actor australiano Hugh Jackman. Él viene a presentar la película Prisioneros y a recoger el premio Donostia. Este es un festival que está funcionando muy, muy, muy bien. Ayer, por ejemplo, teníamos muchísima expectación con uno de los protagonistas de una de las pelis presentadas en Savage Cinema, del que os hablaba el otro día, que estuvo trepando hasta la mismísima azotea del Cursal. Es una edición marcada por muchos rostros del cine español y no tanto del cine extranjero. Por ejemplo, Elena Bonham Carter no va a poder venir mañana por problemas de agenda. Hay otros, como por ejemplo Colin Firth, que se dice que no viene porque no está muy satisfecho con el resultado de la película. En cualquier caso, hay muchísimos conocidos y la alfombra roja está siempre caliente y la gente está muy contenta con este festival. Si queréis saber lo bien que va, os invito a que busquéis en Google la crónica, bueno, la invitación que hace un periodista del Telegraph en el artículo que edita esta semana sobre el Festival de Cine y que dice que este es uno de los mejores festivales y uno al que nadie debería faltar. ¿Por qué? Por motivos fundamentales. El primero, os podéis imaginar que es la comida, cómo no. Segundo, el ambiente relajado que hay en la ciudad. Puedes ir de una película a otra sin matarte, sin estresarte, todos los cines están cerca. Le gusta mucho la calidad de las películas. Dice que todas las que ha visto son buenas. Le ha encantado la actitud de la gente, que vaya a un sitio y que le ayuden a buscar una dirección, que se acerquen con él 200 metros para llevarle a un sitio o a otro. Y así suma y sigue. O sea que yo os invito a vosotros que estéis tan tan cerca a veniros al festival, que queda muy poquito. ¡Oh, es fantástico! You know, I'm from Australia, couldn't be a more remote place, really, or further from Hollywood. You know, and I love the way film is international. There's so many great talented people here in Spain. I love coming to Spain. I hope I come back many more times. What makes San Sebastian so special compared to the rest of the festivals? The people, the food, the love of culture and love of film. And that beach, oh, beautiful beach. I went swimming there this morning. How was the bike journey? It was fantastic. It's a great place to ride a bike around. It's in big hills. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much.